Porque la voz del pueblo debe escucharse Porque el compromiso es con todos los costarricenses Robando González y Carlos Robertsi En la hora que ordiga Un programa que saca roncha, crítica, polémica Lo que otros callan De Radio Monumental y CDR Canal 2 Estamos en la hora que ordiga Desde San José de Costa Rica Les saludamos donde quiera que usted esté En la red, en el mundo entero, en la costa En la montaña, en la frontera norte, en la sur En su carro, en la panadería, en el hospital, donde quiera Que podamos compartir la maravilla De la democracia mediática Vivida en la hora que ordiga Nos vamos de inmediato con la buena nota Buena nota Es momento de las noticias positivas La buena nota de hoy Le puede sonar a usted peculiar Yo la disfruto Es para el gobierno de la república Después de un abrupto intercambio de posiciones La semana pasada En materia tramitológico-legislativa Para los proyectos fiscales Hoy el ministro de Hacienda lideró Lideró junto con el presidente de la asamblea legislativa Un nuevo esfuerzo para que se reencuentren las partes No se tomaron decisiones Pero si se limaron asperezas Y empieza una nueva etapa En busca de resolver alguna legislación En relación con ello Ya hay avances concretos Un proyecto contra el contrabando Con dictamen unánime de la Comisión de Asuntos Hacendarios Otro proyecto del gobierno El primero fue firmado por Otón Solís y Rolando González El segundo del gobierno Contra el contrabando Será dictaminado esta semana Y además Se considera pertinente Que la oposición haga una propuesta propia En materia de defraudación fiscal Para construir un camino de concertación Esta es una manera De hacer las cosas conforme se necesitan Esa es la buena nota de hoy Esto fue Buena Nota Donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones ¿Cómo se ofendería un árbitro en el Lovar? Hola, profesores Vicenses Les habla Francisco Camacho Diputado del partido Frente Amplio Quiero invitarlos para que disfruten todos los días A partir de las 9 y 30 de la noche De su programa La Hora que Hortiga Un programa de opinión Un programa hortigoso Dirigido por don Rolando González Y Carlos Robertsi La invitación está hecha Para que participen Opinen Y también hortiguen No se pierda de lunes a viernes A las 9 y 30 de la noche La Hora que Hortiga Censes Les habla Francisco Camacho Diputado del partido Frente Amplio Quiero invitarlos para que disfruten todos los días A partir de las 9 y 30 de la noche De su programa La Hora que Hortiga Un programa de opinión Un programa hortigoso Dirigido por don Rolando González Y Carlos Robertsi La invitación está hecha Para que participen Opinen Y también hortiguen No se pierda de lunes a viernes A las 9 y 30 de la noche La Hora que Hortiga Tiro al Blanco Es tiempo de crear polémica Es tiempo de palabras certeras Esto es Tiro al Blanco El acceso telefónico Para que usted Hortigue con nosotros La Hortiga Cera en Twitter La Hora que Hortiga En Facebook Arrancamos Tiro al Blanco Y en unos minutos Tendremos la conversación De Fuego Cruzado Con Fabio Chávez Coordinador del FIT En el ICE Y Presidente de ICE Tema lógico El conflicto entre el ICE Y SUTEL Ya nos vamos a dar gusto hortigando al respecto Empezamos con los temas de hoy Uno Que es llamativo Un grupo de diputados Insiste en que el gobierno Debe destituir al Ministro de Vivienda Rosendo Pujol Recuerden que hace Cosa de dos meses Hubo un planteamiento Avalado por siete De las nueve fracciones De la Asamblea Legislativa Planteando ese tema Hoy se reitera Y el argumento Fundamental Es Que No se están ejecutando Los recursos En vivienda La disputa sigue Don Luis Guillermo Solís Manifiestó De manera Contundente Que él estaba conforme Con el trabajo De don Rosendo Pujol Ahora Habrá que observar Cuál es La evolución Que tiene Esta controversia Por otro lado Antes dimos La buena nota Al reencuentro Entre el Poder Ejecutivo Y la Asamblea Legislativa En materia fiscal Y hay que Reconocer Que también El papel De la Contraloría General De la República En los últimos días Perdón En los últimos meses Ha sido Muy importante Para marcar La cancha Para decir Con un lenguaje Técnico Neutro En cuanto a que No es parte De ninguno De los Factores Que Controvertimos El tema Presupuestario Ha dicho Las cuantías Las razones Y algo Que me llama La atención No ha habido De ninguna manera Segunda intención Sino que han dicho Que es histórico Que es coyuntural Y nos han llamado A todos A reflexionar Sobre estos Temas de Interés nacional 905-2222-000 El acceso telefónico La Hortiga CR El acceso En Twitter Y la Hora Que Hortiga El acceso En Facebook Para que usted Nos acompañe En este Segmento De Tiro al Blanco Que compartimos Cada noche Nos dice El BID Que Costa Rica Se está quedando Atrás En temas De planificación Vean que Coincidencia Dice El BID Costa Rica Se rezaga En planificación Dice El informe Anual De la Contraloría General De la República Que al constatar Presupuesto Versus Plan Nacional De Desarrollo No se ven Las metas Conseguidas En muchísimos casos Hay Una corriente Que en el país Predominó Durante muchos De los últimos años Que ha tendido A debilitar El modelo De planificación Porque en el tanto No haya planificación El Estado No tiene Una hoja de ruta Y por lo tanto Las influencias Exógenas Son mucho más Efectivas Para desarticular O para plantear Un formato Diferente En el Estado En este caso En el Estado Costa Ricense 905-2222-000 El acceso telefónico Para que usted Comparta con nosotros En este segmento De Tiro al Blanco La Sala Constitucional Le dice al Ministerio de Educación Que debe nombrar conserjes Al menos en dos escuelas Ojo Lo que esto significa Significa que la Sala Ha reconocido Que hay una elección A un derecho fundamental Porque no se está atendiendo El servicio de conserjería En escuelas Si ese es el camino Los esfuerzos Del gobierno Para reducir La planilla Para contener El gasto Podrían resultar Absolutamente Estériles Esto No es extraño La Sala La Sala tiene Sus facultades Sus prerrogativas Y las usa Según corresponda Hay que aprender De estas lecciones Yo recuerdo Que en la primera Era de la obra Cortiga Fue cuando la Sala Resolvió Que la caja Debía dar Viagra Y Carlos y yo Nos echamos Una vacilada Que no fue jugando Bueno Ahora está hablando Del respaldo Del apoyo En las instituciones Educativas Un ciclista Pierde la vida Atropellado Por un furgón Y eso me Hizo pensar En Antonio Álvarez De Santi Mi estimado Compañero Que sufrió Un gravísimo Accidente Y que Hoy Gracias a Dios Está en plenitud De condiciones Pero hubo Toda una disputa Nacional Al respecto Antonio terminó Además ganando El juicio Que había planteado No para recuperar Dinero Sino Para que se sentara Un precedente judicial Sobre los alcances De lo que le había Acontecido En carretera Y Finalmente En esta parte De tiro al blanco En Guaracaste La ayuda del gobierno Se va haciendo Progresivamente Más Concreta Más evidente Atrasada Insuficiente Pero Hay respuestas Es que no había Nada De nada Más que sequía Y las pérdidas Ya se tornan Cuantiosas Las pérdidas Solo en semovientes En ganado Pueden andar En el orden De los 130 150 cabezas Y como dijo Un diputado Apenas Apenas Eso puede ser El 100% Del patrimonio De muchas Familias pobres Que tienen Una vaquita Un toretito Un par de terneros Y se les va La vida En un fenómeno Natural Como estos Que antiernos Decía doña Vanessa Rosales De alguna manera Se pudo afrontar Más planificadamente Estamos en la hora Que ortiga Cerramos Tiro al blanco Y volvemos En un instante Con Fuego cruzado Y don Fabio Chávez Coordinador Del FIT Y presidente De ADICE Ya volvemos Mi nombre es William Méndez Garita Abogado Periodista Quisiera invitarlo A ver La hora Que ortiga A través de Radio Monumental Y Canal 2 Todas las noches A las 9 y 30 De lunes a viernes Siempre Acostumbramos A hacer un resumen Un repaso Al final del día De las cosas Más importantes De nuestras vidas Bueno En la hora Que ortiga Usted podrá Hacer un resumen De las cosas Importantes Que ocurren En nuestro país No se pierda De lunes a viernes A las 9 y 30 De la noche La hora Que ortiga Fuego cruzado La entrevista Con la opinión Tenemos llamadas En línea Vamos a atenderlas Muy concretamente Porque quisiera Darle la oportunidad A don Fabio Chávez De que haga La usual introducción De unos 3 minutos Sobre Lo que considera Él Ese núcleo La médula La esencia De este conflicto Entre SUTEL Y ELICE Buenas noches ¿Quién nos llama? María Solano Adelante por favor ¿Qué nos dice? Don Rolando Es que a mí Cómo me sorprende Esta Pedidera Que tienen últimamente Los diputados Por pretender Que pongan Ministros Y los quiten De acuerdo a la opinión Legislativa Me parece que ese no es el rol Y lo otro es que Demostrado Que Con tanta Con tanta Plata De parte del Estado El asunto De las casas Siempre han sido Choriciadas Y que ahora Pretendan Quitar el ministro De la vivienda Porque simplemente Está deteniendo Los chorizos Eso es lo que entiendo Y me parece Como que no se dan No se dan cuenta O no quieren darse cuenta Por donde anda La procesión No es quitando Un ministro Es enderezando El enredo Y el chorizo Que ahí existe Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por su comentario Ortigoso Sabroso Respetuoso Así es que Eso es muy bien Recibido aquí Tenemos otra llamada Buenas noches ¿Quién nos habla? Aló Se nos fue Bueno Don Fabio Chávez Frente interno De los trabajadores Y trabajadoras Del ICE Ad de ICE Coordinador del primero Presidente del segundo Un trabajador De larga data En el ICE Y un líder Histórico De los movimientos Sindicales Institucionales Y extrainstitucionales ¿Cuál es la situación En relación a El conflicto Derivado De la sanción De SUTEL Al ICE Bueno Primero agradecerte Rolando Que me hayas invitado Aquí al programa Este A mediados de mayo El país Se dio cuenta De una multa Que fue impuesta Por la SUTEL Al Instituto Constitucionales De Electricidad Al sector de telecomunicaciones Ante una acusación Que hizo Telefónica S.A. O sea La subsidiaria De Telefónica De España Esta multa De 2.150 millones De colones La cual Lógicamente Consideramos No solamente Inmerecida Sino que Exagerada Y que al final Va a tener que pagar El ICE Que es del pueblo Costalucense Y con esto El pueblo costalucense Al final Es el que tiene que pagarla Pero fundamentalmente Esta multa Se da Y nuestro criterio De los trabajadores del ICE Con base en los estudios Que hemos realizado Es que La SUTEL Que es la superintendencia De telecomunicaciones Ha actuado Como un pésimo Álvaro Que por supuesto Según nuestro criterio Tiene que ser destituido Por la Parcialidad Que ha tenido A favor De las transnacionales Y en contra Del Instituto Costalucense De Electricidad Esto por cuanto Bueno De acuerdo a una investigación Que nosotros realizamos De todo el proceso Que se dio La SUTEL Hizo acciones Que yo diría Que califican Como Como un Conflicto De intereses Como un favorecimiento Ilícito Hacia esas empresas En contra Precisamente Del ICE Y del país Estamos en la hora Que ortiga Hoy hablamos con Fabio Chávez FIT Dice Versus SUTEL 905-222-00000 El acceso telefónico Para que usted Nos acompañe La ortiga CR En Twitter La hora Que ortiga En Facebook Empezamos Con Facebook Dice Kenneth Martínez Hoy estaba viendo El despelote Los taxistas En cierto modo Tienen razón Que les dé eso Que piden Que me intrigue Por qué el MOP No toma cartas Como debería de ser Ejemplo Carrons No menores A 10 años Todos con la camisa blanca Que habían dicho Que ningún taxi Este polarizado Mañana Estarán con nosotros Representantes De las Organizaciones De taxistas De este país Vamos a hablar Sobre el porqué De la manifestación De hoy El qué Y cómo Cierra Este capítulo De confrontación Entre Arecep Y las organizaciones De transportistas En la modalidad taxi Charly Bolaño Muy buenas noches Escuchando las declaraciones De la señora Contralora Con respecto a la crisis financiera Que estamos viviendo En su opinión Y con sinceridad Y la verdad de frente Cuáles son las acciones Que debe tomar Con un ejercicio Esta administración Y qué plazo Debería ser La primera Recuperar la confianza En la relación Con los sectores Sociales Y políticos La segunda Contener El gasto La tercera Presentar Los proyectos De ley Que progresivamente Están presentando Donde hay variedad Y faltan algunos La cuarta Socarse la faja Cuando presenten El próximo presupuesto De la República Y ojo El presupuesto Que pasa por la Asamblea Legislativa Es el 30% Del gasto público De este país El restante 70% Está en la periferia Donde sólo La Contraloría Puede intervenir La Contraloría No puede decir Sí o no A la cuantía Puede ajustar cifras Pero los montos Los fijan Las autoridades De las instituciones Autónomas Eso es un problema De falta De planificación Financiera Que no es De este gobierno Sino que es Del modelo Que hemos venido Desarrollando Oca Chavarría Buenas noches Hoy tengo el privilegio De ver el programa A través de Canal 2 Me alegra mucho Miriam Hernández Don Rolando Reportando Sintonía desde Quepos Mucho gusto Gracias José Morales Prestigiosa Universidad de Harvard Buscará Traer estudiantes Ticos A carreras De Arquitectura Muy Buena Noticia Es esa Don Fabio Ahora que venía Desde Alajuela Pensaba que Desde un escritorio O desde el volante De un carro O desde la casa Dos mil millones En el presupuesto Del ICE Es una semillita Eso no significa Mayor cosa Por la inmensidad Presupuestaria Que tiene la institución Pero Paralelamente Pensaba En el simbolismo De este tipo De cosas Las implicaciones Que tienen Porque No hay precedentes De una acción Como esta Entonces Cuando usted Además Nos trae Una serie De elementos Que quisiera Que vaya Desarrollando La Inquietud Se hace grande Vamos a oír a Don Gilberto Escobar Y luego Seguimos con usted En lo correspondiente Bienvenido Gilberto Muchas gracias Rolando Por esta oportunidad Y Saludo a Fabio Un viejo Un viejo amigo De líderes Sindicales Fabio Que no es lo mismo Que un amigo viejo ¿Verdad? Saludo a Gilberto Un viejo amigo De líderes Sindicales Y Bueno Fabio Permaneció Más En En la Cuestión Sindical Y Por ventura De Dios Fabio Mire Usted Me conoce No es por No es por La Sobarle La Leva Porque no lo hago Con nadie Pero por ventura De Dios Existen ustedes Dentro del ICE Para que Defiendan Esa institución Que no ha dejado Estar en la Mira De quienes Quieren Destruir Lo último Que nos Queda Muchas gracias Muchísimas Gracias A Gilberto Escobar Don Fabio Claro Don Gilberto Un placer Escucharte De nuevo Vean Rolando El tema No es sencillo Dos mil Millones De colones Es un Huevazo De plata Como dicen Que el país Lo requiere Que la institución Lo requiere Para poder Seguir llevando Los servicios De telecomunicaciones Y electricidad A todo el país Inclusive aquellas zonas Que como hemos mencionado Anteormente Requieren De un servicio Universal Pero bueno El tema No solamente Es dañino Lo que hizo La SUTEL Desde el punto De vista económico Sino que Desde el punto De vista De creibilidad Del prestigio Institucional Al poner Una multa A una institución Como el ICE Esto tiene repercusiones A nivel internacional Tiene repercusiones En la banca Que también tiene Los créditos Y los préstamos Que hace la institución Para el desarrollo De los diferentes servicios Entonces aquí Se está rompiendo Con parte La credibilidad Institucional Al decir Que el ICE Incurrió En prácticas En prácticas En prácticas monopolísticas Entonces eso es muy grave Y una situación Que ni siquiera La SUTEL Pudo demostrar Y así lo reconoce En su informe Para que diga Este tipo de situaciones Pero bueno Dejando un poco de lado El tema De la multa Porque eso El ICE La apeló En los tres días Que le correspondían Creemos que Todo el El alegato Que hace la institución Va a surtir efecto Porque no le vemos Ni pie ni cabeza A esta A esta Resolución Más allá Que de hacerle daño Al ICE Y favorecerle A las transnacionales El tema Viene Una situación Ética No entendemos Y yo creo Que el pueblo Costarricense Va a quedar Este Este Indignado Al saber Que cuando Telefónica Presentó la acusación Contra el ICE En el 2011 Puso Testigos Que se llaman Peritos Testigos Los cuales son Pagados Precisamente Por Telefónica Para Sustentar Supuestamente Y técnicamente La demanda Que planteó Con el ICE Bueno Sucede que Estos mismos Peritos Pagados Por Telefónica Y resulta Que después La SUTEL Los contrató Por servicios Profesionales Por la suma De 25 millones De colones Que son también Del pueblo Costarricense Los contrató Para que definiera Una serie Una serie De reglas Procedimientos Y guías Precisamente Que según Nuestro criterio Después sirvieron Para implementarle O para justificar La multa Que le hicieron Al ICE Entonces lo que estamos Diciendo aquí Es muy grave Porque estamos Porque estamos Diciendo que Los jugadores Que eran Fichas De Telefónica Fueron Pasados A la SUTEL Con conocimiento De la SUTEL Y estos mismos Jugadores Se pusieron Otra camiseta De árbitros Para sancionar Precisamente Al ICE O sea Eso Deja mucho Que desear De una institución Que supuestamente Debería ser objetiva Que supuestamente Debería Equilibrar El mercado Y jugar Con los actores De una manera Igualitaria Y esto No está sucediendo Y este es El contexto De la denuncia Que nosotros Estamos planteando Y que estamos Llevando a las Diferentes instancias Que luego te comento Estoy equivocado O leí Correctamente Que La misma Telefónica A 12 Que ellos No recibieron El perjuicio Que se señala Efectivamente Y lo dice La SUTEL En su informe Que Que no hay pruebas No se pudo demostrar No se pudo demostrar Que Telefónica Sufriera Ningún perjuicio De absolutamente nada Ni económico Ni de mercado Así lo plantean Entonces uno se pregunta Y eso Son unas Contradicciones Que tiene este informe O esta resolución De la SUTEL Que dice todo eso Pero al final dice Que el ICE Utilizó prácticas Monopolíticas ¿Verdad? Y que Y que por eso Lo castigaba O sea Y muy importante Producto O utilizando Las guías Que precisamente Haben hecho Los testigos De Movistar Telefónica Eso es lo grave De esta situación Y por lo cual Estamos pidiendo Una investigación A los entes Correspondientes Vamos entendiendo Por qué Invitamos a Fabio Y Chávez A venir hoy El tema Es un tema Profundo Complejo Y de gran Trascendencia Este es la razón Donde esté Es tan Voluminoso Tan determinante Que conviene Airearlo Dirían nuestros abuelos Luis Roberto Rodríguez Desde Barba Adelante por favor Gracias Muy buenas noches Saludos Saludos para usted Mi apreciado Manudo Y saludo Para el Carrato Mayor Así que le conoce Un puntarón ¿Cierto? Sí, sí, correcto Y Manudo También Y Manudo A los diablos Que fue contador Manudo Y Glenn En la cabina Ni se diga Bueno Sufriendo Ah, como Glenn Si tú Ah, ese es Solo bueno Solo bueno Un cabinero Clase A Señor Chávez Así para los que somos Así canasteros De barba Que a veces nos cuesta Entender Esos términos De prácticas Monopolísticas Y todo ese tipo De cosas Para los que somos Escasitos A veces así De cacuden ¿Cómo explicar En términos más prácticos De qué fue acusado El ICE Porque es que Se le está cobrando O se le está juzgando O se le está Implicando En ese tipo De casos Por favor Señor Chávez Y para usted también Señor diputado Y conductor Director A veces Nos cuesta Un poquito entender Cuando se usa Tanto tecnicismo A la hora De explicar las cosas Si son tan amables Muy buenas noches Muy buenas noches Dice Juan Carlos Montenegro Don Fabio Deseo consultarle Sobre la posición Del sindicato Del ICE En tres puntos concretos Uno Aceptaría que las ganancias Del ICE Sean usadas Para contribuir Con pagos Del déficit fiscal Si para solucionar El déficit Se debe hacer Un recorte En la planilla Del ICE O reducir Los beneficios De la convención Del sindicato ¿En qué términos Se estaría A DICE? En Curriabás Necesitamos Desde hace años Y la finalización De la Florencio De Castillo ¿Cuál es la posición Del sindicato En esta materia? Dada una modificación A la ley ¿Estarían dispuestos A contribuir Con un túnel De obra pública Siendo que el ICE Maneja los mejores Tuneleros? Don Rodolfo Campos Oímos su intervención Y paramos Para que don Fabio Nos comente Lo dicho Adelante Don Rodolfo Buenas Don Rolando Yo siento que El sector De telecomunicaciones Debería ser una empresa Que se le debiera Banderar A la Junta De pensiones De la caja Constitucional En el Seguro Social Me imagino que Solo así Se podría defender bien Porque siento Que van para atrás Pero además de eso Quiero darle una apreciación Al señor Este Chávez Dentro de la intimidad Sindical Que ustedes tienen Porque yo siento Que siempre El señor Argueas Hace muy buenas denuncias A usted Lo oigo muy poco ¿Qué es la situación? ¿Por qué Les parece A unos La cosa Del señor Aragón Que esté Las posiciones Del señor Aragón Y por qué A otros no Le digo Sin saber mucho Del tema Muchas gracias Muchísimas gracias Don Fabio Bueno Voy a contestar Las preguntas Primero que hicieron Por Twitter En el ICE No tenemos Convención colectiva En los últimos 20 25 años No hemos hecho Ninguna huelga Por salarios En la institución Sino Inclusive La más grande Lucha que hemos dado Que es la lucha Del combo Fue por defender La institucionalidad Desde la perspectiva Nuestra En el ICE ¿Verdad? Existe la caja Existe el INSS Existen los bancos O sea El modelo De los estados Sociales de Derecho Que tenemos Y lo hemos salido A defender Y el ICE Representa parte De ese modelo Entonces no tenemos Convención colectiva Nosotros Como sindicatos Creemos Que la empresa Hay que defenderla Porque la empresa Como dije Bueno Representa Este tipo De modelo En el tema Que me planteaba El otro compañero La otra pregunta Disculpe Sobre el uso De la capacidad Tunelera Del ICE En la Ruta Cartago Sobre el uso De las ganancias Del ICE El déficit El déficit Precisamente Vean Los costarricenses Lo que pasó Con el tratado De libre comercio Y con la apertura De telecomunicaciones Hace O sea El ICE Está saliendo Como dicen Tablas En el sector De telecomunicaciones Producto Precisamente De las políticas De la SUTEL Entendamos Que la SUTEL Desde un principio Cuando se hizo La apertura Comercial Obligó A la institución A darle Conectividad A las empresas Transnacionales Conectividad De la infraestructura Que todos Los costarricenses Habían pagado A precios Totalmente Por debajo De los costos Del mismo ICE No contento Con eso También Aprobar Una Obligada La portabilidad Numérica La cual Planteaba Que gente Del ICE Se pasara También A las Transnacionales O sea Todas estas medidas A raíz De la De la De la De la multa Que está planteando La institución Son medidas Totalmente Contra La institución Y para favorecer Directamente A las transnacionales El otro tema Que me plantearon También Ah bueno De los puentes Nosotros hemos planteado Sí Que el ICE Tiene toda Una experticia Y una Bueno Una experticia Ingenieril Tremenda Con decirles Que el proyecto De reventación Que se está construyendo Que se está construyendo En Costa Rica Actualmente Y que esperamos Que entre a funcionar A mediados de abril O mayo Del año entrante Con 305 megavatios Es la segunda obra Más grande De toda Centroamérica Solo superada Por el canal De Panamá Y esa la está construyendo Íntegramente El ICE Y nuestros propios Ingenieros y técnicos Entonces Toda esa experticia Que tenemos Se puede utilizar Efectivamente Para túneles Para carreteras Para puentes Y se le ha ofrecido Y se le ha ofrecido El gobierno Don Guillermo Solís Ha planteado Efectivamente El poder de utilizar Pero nos estamos Encontrando Con un problema legal Que podríamos solucionar Y usted Don Rolando Podría ayudarnos En eso Que es una modificación Al artículo 9 De la ley Porque el ICE Puede Mediante convenios Con otras instituciones Colaborar Pero ya hacer Obras Digamos Por ejemplo De ese tipo Con tipo de empresa privada No puede hacerlo Si no se varía El artículo 9 Y eso sería Muy importante No solamente Para poder hacer obra Aquí en Costa Rica Sino para que El ICE Pueda también Competir A nivel centroamericano O internacionalmente Muchas gracias Don Fabio Dice William Cerdas En sintonía Como todas las noches Un saludo desde Tibás Hasta allá Nuestro saludo Y gratitud Arturo Piedra Rolando Hagamos algo Para arreglar El caos vial Si nos unimos todos Lo arreglamos En 10 años Pero hagamos Algo Bueno A veces el algo Hay que ponerle nombre Y es un tema Muy complejo Porque la red vial De nuestro país Es deficitaria Pero por mucho Nos dice Harold Omaña Don Fabio ¿Cuánto dinero Porcentaje De la multa Va a aportar El sindicato? ¿Cuánto tiempo Extra gratis Va a donar Los funcionarios Que usted representa Para tratar De empujar Al INSEE Como número Uno En telefonía Nacional? Si quiere Le contesto Eso de una vez Don Rolando Porque Al igual Que los costarricenses Yo personalmente Pago los recibos De luz Y de telecomunicaciones Igual que cualquier Cristiano En este país Nosotros no tenemos No tenemos ninguna Ventaja Más allá Que recibir Los servicios Que él Se brinda De electricidad De telecomunicaciones Igual que cualquier Costarricense Igualmente lo pagamos Con eso Contribuimos Y si hay que Contribuir más Pues con mucho gusto Lo hacemos también No tenemos convenciones Colectivas Nuestra lucha No es por salarios Sino es por defender La institución Y la institucionalidad Costarricense Estamos en la hora Que ortiga Hoy hablamos Con Fabio Chávez Coordinador Del FIT Y Presidente Dice El tema Que nos convoca Es el conflicto Entre SUTEL Y El instituto Costarricense De electricidad Por una multa De más de Dos mil millones De colones Que sigue Don Fabio Bueno No le contestamos Al compañero Que nos dijo Que de manera Un poquito Más sencilla Pudiéramos explicar Que es lo que pasaba Que no hablábamos De competitividad Ni que monopolística Ni nada De esa cuestión Bueno La génesis de esto Sucede porque El ICE En el dos mil once Hizo una promoción Que favorece A todos los costarricenses Cobrando tarifas Bajas Digamos En una promoción Que se dio En todo el país Bueno Esto fue interpretado Por Movistar Como una práctica De que el ICE Estaba Cobrando Precios Muy bajos Muy bajos De esos productos A los costarricenses Y que eso le quitaba O le podía quitar Competitividad Digámoslo así A los productos De Movistar Eso más o menos Es en esencia La acusación Que se plantea Y que en términos De competencia Esas prácticas No deben de ser Y o sea En dos platos Acusan al ICE De vender servicios Baratos A los costarricenses Muy bien ¿Qué sigue? Bueno Nosotros ante esta situación Que consideramos Este Totalmente anómalo Totalmente Incompatible Con los criterios Que debe tener La SUTEL Estamos planteando Una investigación Bueno Primero que la resolución Que castiga al ICE Con los dos mil millones De colones Sea desechada Totalmente Por la SUTEL Estamos pidiendo También Que estos señores Que nosotros sentimos Y hemos comprobado Que están favoreciendo A las grandes Transnacionales Tengan la decencia Y la dignidad De renunciar Y si no es así Entonces que el Areset Que es el Digamos el órgano Superior de ellos Inicie un procedimiento Administrativo En contra de los Representantes De la SUTEL Para que investiguen Y tomen las medidas De destitución De estos señores Estamos pidiendo A la asamblea Relativa Que también Realice Una investigación Profunda Del accionar Y el actuar De la SUTEL Inclusive Tengo que decirle esto Hemos encontrado Gente muy relacionada Con nexos Muy profundos De Movistar De Movistar Con gente De la SUTEL Y esa es una denuncia Que va a venir En los próximos días También O sea que hay Conflictos de intereses A lo interno Y nosotros creemos También que esto Debe investigarlo En una comisión De la asamblea Relativa Ahí le pedimos También su acuerpamiento Don Rolando Hoy se presentó Una moción En la asamblea Relativa Por las fracciones Del partido Acción Ciudadana Y por el partido Frente Amplio Que están apoyando Estos criterios De los sindicatos Del ICE Y esperamos Que ustedes también La apoyen Para que se pueda Investigar las actuaciones De la SUTEL Directamente en la asamblea Y por supuesto Estamos haciendo Investigaciones Y recabando Toda la información Técnica Para presentar Las denuncias Que sean necesarias Ante el Ministerio En la asamblea Dice Patricia En la asamblea Estos internacionales De la asamblea En la asamblea Que dicen Que dicen Que tarifa Plana En toda Centroamérica Ellos lo pueden hacer Porque tienen Infraestructura En todos los países Centroamericanos Que privatizaron Sus telecomunicaciones Y en las cuales Ellos son los operadores Dominantes En esa área O sea que Todas las infraestructuras Son de ellos Entonces Eliminaron el roaming ¿Qué quiere decir esto? Que la tarifa es plana Que toda la infraestructura Que están utilizando Los puede Hacer bajar tarifas Pero el ICE No puede hacer eso Porque el ICE No tiene infraestructura En toda Centroamérica Solamente en Costa Rica El ICE Tiene que pagar Cánones A esas empresas Para poder hacer el roaming Entonces Eso se llama Una competencia Totalmente Del leal Del leal Y desproporcionada Sin embargo Se ha presentado A la SUTEL esto Y la SUTEL No ha hecho Absolutamente nada Y con todo el descaro Lo anuncian Todos los días En los medios De comunicación Pero a nadie Castigan Solamente al ICE Dice Fernando Hay algo Creo que si la SUTEL Es un ente regulador Y el ICE Cometió un error Debe ser respetuoso Hacer las descargas Que se ameritan En el lugar indicado Y no venir a hacer Politiquería Y nos dice Otra persona acá Si su jefe Llamara la atención A un banco Público o privado El banco puede apelar O aceptar Pero no es un tema Político Donde se metan Sectores empresariales O sindicales El caso De la SUTEL Es idéntico Es técnico Y no debe Politizarse Bueno Yo concuerdo plenamente Que hay partes legales El ICE ya la hizo El ICE presentó Los argumentos Y presentó La operación En forma Y en tiempo Ya lo otro Es una situación Puramente De la autonomía Que tenemos Los sindicatos Y los costarricenses De defender El ICE Y defender El Costa Rica Si para algunos Es político Defender la patria Defender el ICE Pues ahí Yo respeto Esa decisión Lógicamente No la comparto Si lo dejamos Todo a la legalidad Ya sabemos Quienes son los que ganan Los que tienen Grandes intereses Y los que tienen Poder económico Nosotros luchamos Contra eso Precisamente Donde podemos Acuerpamos Las acciones legales Del ICE Pero también Estamos dispuestos A acuerpar Estas decisiones Con las acciones Que sean necesarias Como le hicimos En el combo Si en el combo Nosotros no hubiéramos Peleado En las calles Ya el ICE hubiera desaparecido Muchas de las instituciones De este país Y hoy estaríamos Lamentándonos De esas situaciones Entonces Lógicamente Bueno Respeto lo que están diciendo Pero lógicamente No lo comparto Dice En Twitter Chancleta Esas batallas perdidas Del Frente Amplio De Patricia Mora Se jodan a Villalta 18 Mucho desgaste Por conflito Y para endulzar Su ideología Manrique Loaiziga Dos mil millones Es un montón de plata Para que Chávez entienda Es parecido A los privilegios De la convención De Japdeo Bueno No podría decirle eso Yo lo que sé Es que no tenemos Convención en el ICE Y no estamos peleando Por ninguna convención Bueno José Morales La mejor manera De resolver las controversias Es la conciliación O el arbitraje Me parece que ese es un tema general Que no está integrado Con lo que Estamos hablando De esta noche A mí me preocupa Un poco Algunos criterios Que se dan Uno Se pone a pensar Y a meditar Si en este país Hemos perdido Los valores De una Costa Rica Que se hizo grande A través De un modelo Donde la participación Del Estado costarricense Ha tenido Ha tenido Un rol muy importante Y por eso El tema De la democracia Que tenemos El tema Que nos hace Diferentes A toda Centroamérica Y Latinoamérica Que nos hace Tener índices Importantísimos De país Civilizado De país Con una Redistribución De la riqueza Es parte de eso Bueno Hay algunos Que parece Que no les interesa Eso O como no lo han perdido Entonces No sienten Lo que otros países Si sienten Pero bueno Es parte De la reflexión Que tenemos que hacer A la hora De comunicar A nuestra gente Dice que En el Chacón Cuando ya El índice Este quebrado Tendremos Las tarifas Más altas Como en Perú Es cierto Colby Tiene que mejorar Conra Solís Y si el índice Hace lo mismo Y compite Centroamérica Pregunta Podemos bajar No se puede Habría que comprar Infraestructura En toda Centroamérica Y si casi No nos quieren Permitir invertir Aquí mismo en Costa Rica Mucho menos En toda Centroamérica O sea Es bastante difícil Esa comparación Cabreado Dice definitivamente Escucha uno de estos artistas Como Fabio Chávez Y se entiende Por qué el sindicalismo Está tan desprestigioso No, no, no Estoy ni cabreado Ni mucho menos Yo creo que estoy Muy tranquilo Muy consciente De lo que estoy haciendo De lo que estamos haciendo Los Serán trabajadores Del ICE En defensa De la institución Yo creo que si un trabajador No defiende Su propia empresa No defiende Su propio país Entonces no sé Qué es lo que está haciendo Cabreado Yo creo que está El que escribió Porque no me he hablado Si Telefónica No puede ofrecer Precios bajos Al país Entonces que se vaya A Costa Rica Pero que deje Comprar voluntades Para quebrar Al ICE David Barrientos Competencia De Leal No es culpa De claro Que el ICE No tenga La infraestructura En otros países Es parte De la oferta Y la demanda Bueno tampoco es culpa Del ICE Que nosotros Tengamos una infraestructura Que ha pagado Todos los costarricenses Y que el ICE Puede dar servicios Más baratos Tampoco es culpa De nosotros Y ahí Precisamente Viene la denuncia De ellos Por la cual Nos está metiendo Una multa De dos mil millones De colones Juan Carlos Montenegro Rolando ¿Hay algún proyecto En fila En la asamblea legislativa Para fortalecer Al ICE Y satisfacer Las necesidades De nuestros tiempos ¿Hay algún diputado Interesado En promover El fortalecimiento Al ICE Suena como Tigre amarrado Contra Debe ser Burro amarrado Contra Tigre Suel No yo creo Todo lo contrario Más bien La mayoría De los diputados Y sobre todo Los que hicieron La alianza Que tomaron El directorio De la asamblea legislativa Estaban promoviendo La ley de contingencia Eléctrica Y están viendo Cómo socavan La institucionalidad De empresas Como el ICE A mí me parece Que esa es la norma Que se está dando En la asamblea legislativa Igual que pasó En el año dos mil Cuando se dio El convo del ICE Bueno Yo creo Que vamos a tener Que salir nuevamente Aunque le duele Algunos pocos Por aquí Les va a doler mucho De que tengamos Que salir a las calles Y nuevamente A defender Una institución Como el ICE Como la Caja Y como el INSS Jaro Lumaña Rolando Presente un proyecto Para soltar La damarra del ICE Que pueda competir Como el INSS En seguros Que va de Centroamérica A competir Y producir utilidades Que nos ayuden Con el déficit fiscal ¿Lo ve como una opción viable? No Yo creo Que ninguna institución Del gobierno De las empresas Del gobierno Debería estar dirigida A paliar el déficit Creo que Sus servicios Deberían darse En puntos de equilibrio Y razonables Con una utilidad Para que puedan crecer Pero convertirlos En recaudadores Para pagar el déficit Me parece que Repetiríamos El modelo Recope Que no es nada Don Rolando Al ICE Le quitaron La responsabilidad Del servicio universal En telecomunicaciones Contratado libre comercio Y la apertura de telecomunicaciones La SUTEL La SUTEL Realizan prácticas Nos permite Nos permite poner Don Fabio Una pregunta Que me he hecho Y me he hecho Y con fósiles Con fósiles Y se ha bloqueado Requiere Entonces ese trasiego Esto es muy bonito Es un negocio Aquí dicen Permita a la empresa privada Participar Sin ningún riesgo Y con un mercado cautivo O sea ¿Quién es el mercado cautivo? El ICE Que tiene que La obligación de comprarles Aunque no la necesite Por ejemplo En determinado momento El ICE Si tiene un contrato Con ellos Tiene que comprársela Y el ICE Puede tener energía Y no necesita Esa de los privados No puede No puede dejar de pagarles Si se les quitar Esa condición De que compre Obligatoriamente ¿Usted cree que es algo Viable? Podría ser una opción Podría ser una opción Pero que ellos Juran los riesgos Porque además Disculpe Lo que ustedes no saben Que técnicamente Es que por cada Kilovatio Privado También El ICE Tiene que producir Un kilovatio Propio De respaldo Porque eso es Como un Como un taxi Ellos ponen un taxi A funcionar Y meten esa producción El ICE tiene que tener Otro taxi Porque acaso Ese taxi falló El ICE lo tiene Para sus propias represas Para su propia producción Pues no la tiene Para los privados Pero mientras tanto Podría ser que Costa Rica No trae ninguno De los dos taxis Bueno No, no Si los tiene Y los estamos asegurando Ya le dije Ahorita viene reventazón Con 300 megavatios Más bien va a sobrar Electricidad Que vamos a tener que vender A todo Centroamérica Inclusive Usted lo sabe Usted sabe que los productos En Costa Rica Que van a Centroamérica Son más baratos En Centroamérica Que el mismo Costa Rica Vamos a hacer otro programa Ese es el fenómeno Porque Quedo Con inquietudes Que no son mías Comortiado La verdad es que no son No son patrimonio mío Sino recogidas De tantos programas Y actividades Uno de ellos es Que va a pasar Cuando crezca La producción De energía Fotovoltaica Cuando Haya Baterías Para Recoger Y almacenar Energía En la casa Y ya no se Ya no se Necesite el ICE Ni se necesite La compañía de fuerza y luz Ni se necesite nada Para mi casa Digámoslo así ¿Será ese un mundo real O será un espejismo? Entonces Vamos a quedar conviados Ojalá que sea un mundo real El ICE No es un fin en sí mismo El ICE es un medio para Si ese medio Se logra mejorar Con almacenamiento Que es el tema número uno De la producción Digamos Este Fotovoltaica Y de otros tipos de producciones Bueno No solamente la solar De viento Y todo lo demás Pues sería Increíble Mientras no llegue eso El ICE va a tener que Exusistir Y va a tener que tener Seguir con la responsabilidad De llevar la electricidad A todos los hogares Y a la producción De este país Mientras tanto Bueno El ICE seguirá Haciendo esto Y soñemos No importa Sigamos soñando Y sigamos Investigando Pero no paremos El desarrollo actual Porque eso le sale Muy caro al país Dice doña Sonia Marín Orgullosa Digo Yo defiendo al ICE José Morales Los embalses Desembocan en alta mar Se pregunta Rafael Rivas Don Fabio Sutil dice Que contrató A los testigos De Telefónica Pero para cosas Que no tienen nada Que ver con la multa Le dice ¿Quién le está mintiendo A los costarricenses? Mire Esa es la peor mentira Que yo he escuchado En mis 60 años De existencia Sutil Contrató A estos señores Que eran Que fueran Digamos Consultores De Movistar Fundamentalmente Para que hicieran Guías Y procedimientos Contra prácticas Anticompetitivas Y así lo establece La misma licitación Que plantearon ellos Eso es lo que establece Y esas prácticas Anticompetitivas Fueron las que Se le aplicaron al ICE Para aplicar la multa Entonces yo quiero Que lo demuestren Y quisiéramos tener Un debate Con la gente De la SUTEL Para que venga aquí De la cara Directamente Y que nos diga Con documentos Porque los documentos Que nosotros estamos planteando Son documentos De ellos mismos Ni siquiera nada inventado Son los documentos De las mismas resoluciones De la SUTEL De las mismas Escritos Que han puesto ellos Donde estamos sacando Estas conclusiones Bueno Que en la asamblea Relativa O en la comisión Puedan hacer eso Yo creo que usted va a dar su voto Para que esta comisión Se conforme Y podamos nosotros Investigar Y que quede Esta situación Completamente colbi Yo no digo la otra palabra Que quede completamente colbi A todos los costarricenses Bueno Dos notas más De cabreado Antes de la apertura telefónica Había que hacer fila Para comprar líneas Y esperar Y hasta en 60 mil colonas Las vendían Que en el Chacón Con colbi Tengo 3G En todos lados Sin embargo La red 4G LTE No hay mucha señal Y esta es la más rápida Don Rolando Depende Cuando Milicon Que era privado Costaba casi Un millón de colones Una línea telefónica Y era prohibitivo Para los costarricenses Gracias a que el ICE Quitó O sea Quitó la empresa Milicon O sea Que eran aquellos Grandes ladrillos Que tenían Y valían Son los millonarios Podían tenerlo Se universalizó El servicio De celular O sea Y por supuesto Que han venido Bajando los costos El ICE Los viene bajando También Y precisamente Estas empresas Se mantienen Con infraestructura Que tiene el ICE Que es de la última Tecnología Que hay a nivel mundial O sea No hay otra Muy bien Muchas gracias Don Fabio Chávez Muchas gracias A usted Rolando Por aceptar la convidada Porque hoy fue un Un salto de corriente Instantáneo Muy temprano En la mañana Y hemos sacado Esta primera parte De la jornada Nos quedan muchos Temas pendientes Indudablemente Todo lo que tiene que ver Con el ICE De interés nacional No, yo mantengo El compromiso De poder hablar Del otro tema De electricidad También De la ley De contingencia Y también Del sector eléctrico Y traemos especialistas Nuestros también Que son trabajadores Y personas del ICE Que tenemos Las capacidades De poder discutir Estos puntos Con quien sea Muchísimas gracias Rolfo Chacón Mayra Alfaro Glenn Montero Marco Ramírez Solman Rimo Larrijo González María Pozo Carlos Roerzi Que está Un toquecito Refriado Entonces Está recuperando Energía Para Volver a la cancha Mañana Dios mediante Y a este servidor Les decimos Buenas noches Muchas gracias Que descansen Mañana Nos volveremos a encontrar En la hora que ortiga Para seguir Hortigando A gusto